Hola a todos, sean bienvenidos hoy a un nuevo tutorial. En esta ocasión les voy a enseñar cómo operar con apalancamiento en Webbull. Lo primero que tenemos que hacer es abrir una cuenta de margen. Para operar con apalancamiento en Webbull necesitas una cuenta de margen. Esta cuenta te permite pedir préstamos de dinero para operar, pero también conlleva cierto riesgo. ¿Cómo abrir una cuenta de margen? Si ya tienes una cuenta de corretaje en Webbull, ve a la sección de configuración de la cuenta y solicita la conversión a una cuenta de margen. Si estás abriendo una nueva cuenta, selecciona la opción cuenta de margen al elegir el tipo de cuenta durante el proceso de registro. Debes tener mínimo $2,000 en tu cuenta para operar con margen. Depósito mínimo para margen. Para cumplir con los requisitos regulatorios de la FINRA, autoridad reguladora de la industria financiera, debes tener al menos $2,000 de capital en tu cuenta para comenzar a utilizar el apalancamiento en Webbull. Tienes que entender el apalancamiento. El apalancamiento en Webbull funciona de la siguiente manera. De apalancamiento, para operaciones diarias en cuentas con menos de $25,000. De apalancamiento, si tu cuenta tiene más de $25,000 y realizas operaciones de in-trading, operaciones que se abre e iniciar en el mismo día. Para operaciones a más largo plazo, el apalancamiento es de 2-1, lo que significa que por cada un dólar que tengas en tu cuenta, puedes pedir préstamo de un dólar adicional. Cuadro. Una vez que tienes la cuenta de margen activada y el saldo necesario, busca la acción o ETF en la que deseas operar, como harías normalmente. Cuando estés en la pantalla de compra, selecciona la opción Comprar en Margen o Marking. Elige el apalancamiento. Disponible y ajusta la cantidad de acciones que deseas comprar. Webbull te mostrará el monto total que puedes usar con apalancamiento. Cuadro. Revisa los detalles de la operación y confirma. Entender el riesgo de margen. Al operar con margen, es importante recordar que tienes que devolver el dinero prestado y que se te cobrará un interés por el saldo que utilices. Las tasas de interés en Webbull varían según el monto prestado. Las tasas anuales de interés empiezan en torno a 6.49% y pueden aumentar con cantidades mayores de deuda de margen. Además, si el valor de tu cuenta cae por debajo de ciertos niveles, Webbull podría realizar un margin call. Esto significa que tendrás que depositar más fondos o la plataforma podría liquidar algunas de tus posiciones para cubrir la deuda. Apalancamiento para Day Trading. Si deseas operar con apalancamiento haciendo Day Trading, comprar y vender activos en el mismo día, debes cumplir con ciertas reglas. Necesitas mantener un saldo de al menos $25,000 en tu cuenta de margen para operar más de tres veces en un periodo de cinco días hábiles, ya que esto te clasifica como un Partnering Day Trading. Supervisa tus posiciones y margen. Webbull ofrece herramientas para supervisar tus posiciones y verificar cómo afecta al margen a tu cuenta. En la sección de cartera puedes ver el dinero prestado, el interés acumulado y el valor total de tus activos. Utiliza las herramientas de análisis y alertas de margen de Webbull para seguir de cerca tus inversiones y asegurarte de no caer en un margen call. 8. Cerrar una operación con margen Si deseas cerrar una operación que realizaste con margen, ve a la sección de cartera y selecciona la posición que deseas cerrar. Haz clic en Vender y Webbull liquidará tu posición y cualquier deuda de margen pendiente se cubrirá automáticamente con los fondos generados de la venta. Y bueno, espero que les haya gustado el tutorial. Si es así y les sirvió, denle un like, comparten y suscríbanse que nos ayuda bastante. Y nada más que decir, yo me despido y nos veremos en la otra.